Hoy una nueva historia se va a escribir Cuando detrás del con se escuché Playball Y a Sara Vega le cumple un gran al amor Con nuestros leones de Yucatán Siento el ruir en mi corazón Porque dentro de mi pecho vive un león Que se puso de pie toda la afición Uno de mis leones de un hombrón Y te cuida como pichea Osvaldo Maurijón ha regresado a casa Yucatán lo tiene de nueva cuenta en sus filas Al llegar procedente de los Vaqueros de Laguna En una operación del final de la pretemporada Osvaldo, un serio compromiso al regresar a los leones de Yucatán Con esa afición que es más que una afición Sí, es un compromiso para uno como jugador El regresar a casa Más que nada contento con este regreso Contento y agradecido con la directiva de León Yucatán Por pensar en mí, en traerme de vuelta Y más que nada te puedo decir Que estoy muy agradecido, muy contento Feliz de estar en casa otra vez Como pelotero sabemos que 19 de temporada No son fáciles, largo trecho recorrido Ha habido lesiones Pero ¿cómo te encuentras en este momento? Me siento bien físicamente Estos días que hemos estado jugando He estado jugando varias posiciones Y me siento muy bien Como dices, unas temporadas 19 temporadas jugadas Se dicen fáciles Pero a veces en el béisbol A veces pasan lesiones Son muchos juegos jugados Que he tenido durante mi carrera Y desgraciadamente han habido lesiones en ella Pero me he recuperado, me he recuperado Vengo, a lo mejor no estoy Como hace 10 años, ¿verdad? Pero me siento bien Me siento bien Siento que puedo ayudar al equipo todavía Siento que en la posición que Willy me ponga Yo voy a estar listo Y me voy a preparar para jugar Este año, al retirar a los Leones El número que has usado en toda tu carrera ¿Representaría el final de tu trayectoria? Es posible, ¿no? Como la otra vez platicamos El día de la presentación Es probable que esta sea mi última temporada Agradecido, ¿no? Con la directiva por retirar mi número Pero yo estoy pensando todavía en jugar En jugar Ya si esta temporada es mi última Pues igual lo tomo, ¿no? Con toda la seriedad que esto amerita Ya mi última temporada con Leones y Yucatán Y qué mejor que hacerlo en casa Porque sí, en otros momentos lo había pensado Cuando estaba yo con Vaquero Laguna A lo mejor mi retiro estaba cerca Pero sí me quedaba esa espinita, ¿no? De retirarme Si me iba a retirar, retirarme con los Leones, ¿no? Y gracias a Dios pues ya estoy aquí Y si este año es mi retiro, pues adelante Ahora bien, antes de que se cante el play ball Tenemos que tomar en cuenta una cosa Creemos que con 19 años de experiencia Con la gran cantidad de récords que tienes Personales Y las habilidades tuyas Para ser un jugador Regular Ahora A Osvaldo Morejón lo podemos ver En primera base Bateo designado Segunda base Chocando la pelota Por dando, ¿no? Yo creo que eso es lo que más te llena En este momento, ¿no? Saber que puedes hacer Varias cosas para el equipo Así es, así es Ayudar a mi equipo En cualquier situación que me requieran Y me voy a preparar, ¿no? Si en algún momento tengo que jugar Primera base Hace unos días en la pretemporada Jugué primera Ya jugué segunda también Estaba designado A veces puedo entrar de emergente A batear también Entonces en la situación que sea Que yo pueda jugar Aportar, ¿no? Lo que yo pueda al equipo Y lo que voy a hacer, ¿no? Y a lo mejor Si no juego todos los días Este... No importa O sea, ya tengo ya Mi temporada Número 20 Entonces tampoco Puedo yo, ¿no? O sea, es que ya tengo que jugar Todos los días O sea, no O sea, yo vengo a jugar aquí Con leones A lo que el manager requiera Y me voy a preparar Para estar listo En cualquier momento Pues de la forma como el Manager decide A tenerlo en el campo Osvaldo Morejones Está listo para la temporada 20 Y seguramente los aficionados Disfrutarán viéndole jugar Morejones unido De la afición yucateca Lo estaremos viendo A partir del 1 de abril Con los melenudos otra vez Soy Gaspar Silveira Malabere Con José Guerrero en la cámara Y Fidel Integral en la fotografía Para Grupo Mega Media Hoy una nueva historia Se va a escribir Cuando detrás del conce Escuche Playball Y a Sara de Gal El concurrán Al amor Con nuestros leones De Yucatán Siento el ruptir En mi corazón Porque dentro De mi pecho Vive un león Ya se puso de pie Toda la afición Uno de mis leones De un congro Dice Y te cuida Como pichea